Y aquí venimos, con todo el poder, su compa más pedaza, su bando no lona clave nueva, y el compa danza viejo, ¡animo raza! No necesito ser poderoso para darme lujos cuando yo quiera Gracias a Dios la vida me ha dado la suerte que ya muchos quisieran Y tengo amistades que andan muy fuertes y no me gustan ni los enredos Yo soy feliz juntito a mi padre, pobre de aquel que le toque un pelo Yo soy de acción pero si me buscan luego me encuentran Nada que ocupo andar con la bola y ese es la neta Yo no nací, pasé de montón, para la plebada soy el patrón Y mi familia miran amor ¡Vamos! ¡Sáquese el caballo! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Manos arriba, todo el mundo! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Y esto va para todos los enamorados! ¡Los Ángeles! ¡Manos arriba! ¡Todo el mundo, manos arriba! ¡Para todos esos cárteles enamorados! ¡Ya me vi! Ya me vi haciéndote canciones al oído Haciéndole cosquillas a tu ombligo Dejándote en silencio solo con un beso mío Ya me vi perdido en la cara de tu belleza Corriéndote a patadas tu tristeza Soy demasiado bueno cuando alguien me interesa Y ya me vi haciéndote tu mundo mi paraíso Besándote la piel con tu permiso Quiero ser para ti lo que tú eres para mí Y ya me vi rodeando con mis brazos tu cintura Haciéndote reír con mis locuras Y comenzar a diario una aventura junto a ti Ay, por la manera en que siempre me miras Yo quiero pensar que tú también lo imaginas Porque yo ya me vi Ya me vi haciéndote tu mundo un paraíso Besándote la piel con tu permiso Quiero ser para ti lo que tú eres para mí Y ya me vi rodeando con mis brazos tu cintura Haciéndote reír con mis locuras Y comenzar a diario una aventura junto a ti Gracias Arriba las órganas, arriba Mayungo ¡Arriba las órganas! ¡Arriba las órganas! Gracias.